¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que las chicas de la selección mexicana Se enfrentan a la selección de Argentina Señores, antes de iniciar con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen que las chicas del tricolor femenil Vencerán a la selección de Argentina Amigos, antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben Nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos Únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además te daré mi pronóstico para este partido Martes, martesito futbolero Y el día de hoy tendremos un partidazo Ya que la selección mexicana femenil Hace su debut en la Copa Oro Woman La Copa Oro de Mujeres Un formato nuevo y bastante innovador Y se enfrentan el día de hoy A las chicas de la selección argentina Amigos, el debut de las chicas en la Copa Oro Femenil Ante la selección de Argentina Sería el día de hoy Y este partidazo se va a jugar A las 6 de la tarde Tiempo de México Recuerden el día de hoy Este martesito futbolero Señores, por un lado tenemos A la selección mexicana femenil Las chicas del tricolor femenil Las muchachas Como recordaremos La selección mexicana femenil Se presenta en el nuevo evento De la CONCACAF En el grupo A Donde enfrentará a selecciones Como Argentina República Dominicana Y las alfitrionas Y las máximas favoritas La selección de Estados Unidos Las chicas Las muchachas Llegan con una impresionante racha De 19 triunfos Y además cuentan con dos empates Esto quiere decir amigos Que la selección de México No ha perdido en mucho tiempo Por lo que ahora amigos Ante la selección de Argentina Llegan bastante motivados Y también se me olvidó comentarles Viene de ganar un histórico oro En los Juegos Panamericanos De Santiago 2023 Y bueno amigos El partido entre la selección De México femenil Y la selección de Argentina Lo podrá seguir Por la señal en vivo de Señores Estos partidos De la Copa Oro femenil Van a ser transmitidos En México Por el canal de ESPN2 Si tú cuentas con Megacable Este canal Es el 305 Para que lo vayas apuntando También Lo puedes ver Por vía streaming Por la aplicación De Star Plus O de Star Mas Por estos medios Tú podrás estar disfrutando De este partidazo Que dará inicio A las 6 de la tarde Recuerden Tiempo de México